¿Qué es la Feria de los Ministerios? Para saber un poco más acerca de Cristo Renueva Su Parroquia, para la formación de fe, allí le estarán respondiendo a todas las preguntas de qué hacer para inscribir a sus hijos o inscribirse a usted a la formación de fe. ¿Le gustaría reunirse para orar? Tenemos un grupo de oración excelente. El cuidado pastoral tiene distintas maneras de cómo puede usted ayudar a los ferigreses. Por ejemplo, tenemos el Ministerio del Transporte, para poder llevar y traer a las personas que necesitan ir al hospital, ir al médico, venir a la Santa Misa, etc. Tenemos también un grupo excelente que es el Grupo de Familias en Busca de Jesús. Y si quiere conocer las pequeñas comunidades, ahí están las personas, por supuesto, indicándoles. Le gusta cantar o le gusta leer, para que sea lector en las misas, para que sea ministro de la comunión. ¿Le gustaría ayudar en la misa, durante la misa? Está el Grupo de Ujieres. Hay cursillos de cristiandad para profundizar en su vida cristiana y la Legión de María. Además, tenemos una mesa para Novemberfest. Es importante la manera como usted puede ayudar o conseguir sus boletos desde ahora, porque este año es el 50 aniversario de Novemberfest. Hay muchísimas cosas para saber y entender. Los estamos esperando en el Salón Social.